Anteriormente en Resident Evil Revelations... Raim, eres tú, ¿verdad? Todavía te duele cada tiempo. No, aún puedo pelear. Ese es el espíritu. Supongo que no tendrá todo pensado, pero puede que ni la FBC logre borrar sus huellas esta vez. Que el cielo abrase la tierra con justicia. Raccoon City de nuevo. Y la ciudad de Terragrigia dejó de existir. Parece que llegamos tarde. Hey, vosotros, mirad. Abandonad toda esperanza vosotros que entráis aquí. ¿Abandonad toda esperanza? Creo que eso es de Dany. Te encontraremos, Jill. Te lo prometo. Somos Veltro, los vengadores de las profundidades del infierno. Malditos terroristas. Si ya nos cargamos a esos malnacidos. Pues parece que te dejaste algunos. Y están en el barco. Y ahora quieren utilizar el virus para realizar otro ataque. Están buscando la verdad sobre Terragrigia. Y venganza. El barco entero se ha quedado sin energía. El barco funciona con energía de emergencia. El sistema de comunicación necesita la energía principal. Tenemos que volver a poner en marcha la sala de máquinas. Pero no va a ser fácil. El barco funciona con energía de emergencia. El sistema de comunicación necesita la energía principal. n eso. Lo hace una duración. Se lo Dickup. La energía principal, los vengadores de las profundidades del infierno. Tardos del infierno. Tro. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Antes, decidme algo. No habéis visto a ningún otro miembro de la FBC, ¿verdad? No encuentro a mi compañera Rachel. Maldita sea. No sé nada de ella desde que fue a la Sentina. ¿No deberíamos buscar a esta tal Rachel? Podremos hacerlo, una vez devolvamos la energía del barco. No sé nada de ella. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. 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 Gracias. Nalga de calma. Gracias. Nalga de calma. Gracias. 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 ¿Dónde está ...? ¿Dónde está ¡Gracias! 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 Reencontrar... ¡Mierda! ¿Se los...? Jill, ¿qué pasa? Encontré el objetivo, pero es una zombi. Siempre pasa lo mismo. ¡Suscríbete al canal! ¡Me duele! ¡Ya he escapado! ¡Está en los conductos! ¡Síguele! ¡Podría tener la llave! ¡Los conductos están interconectados! Vale, voy. Llegaré enseguida a tu posición. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! Así que era Rachel. Espero no acabar igual. ¡Gracias! ¿Significará que Beltro también engañó a la FBC? Lo sé. Tal vez se limiten a usar a quienes puedan. Ahora deberíamos preocuparnos por poner este barco en marcha. He escuchado algo. Adelante, vamos de cabeza al infierno. Voy a hacer una noche. E para terminar de desblarnos. Vamos a la noche. Vamos a hacer los nuestros campos. Muy bien, ya está. Vamos a hacer un palco. Vamos a hacer que después de una semana pasada. Vamos a hacer un palco. Vamos a hacer un palco, muy más que no hayamos a la falsificación. Vamos a hacer un palco y vamos a cambiar. Vamos a hacer un palco.